Yo tengo un dentista, es el mejor. Te invito a conocerlo, él es Dr. Duff. Él atiende a niños y niñas también. Y hasta te da un regalo si te portas bien. Dile a tu mami que te traiga aquí y un regalo gratis vas a recibir. Dr. Duff rocks, Dr. Duff rocks. Ten con Dr. Duff. Yeah, he rocks. Dr. Duff 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 rocks.